Me llamo Karen Isidora por Pinedo y yo de Luigi Pinedo. El cuadro es aquí. Un día cuando estaba en la cinta, tenía su original en casa. Y me dijo que quería pintar la cinta con la cinta con la cinta con la cinta. Entonces, yo llamo mi hermano, que era más grande y le dijo que quería pintar con la cinta con la cinta con la cinta con la cinta. Dijo que no, ¿para qué? El padre quedó contento conmigo y me dijo que era pintar la cinta con la cinta. Cuando era pequeño, el Luigi estaba con nosotros, pintar la cinta con la cinta con el cáncer. Luego, el Meyer no estaba tan. Con él ni suave la cinta con el dedo a las otras cosas. Y luego, el cuadro de Armel era muy grande y un día muy profundo. Itaba a la cinta con la cinta con la cinta con ella y ahora mismo. Y ahora, el jardín era increíble. y después de que me falleció, y me llamó a mi y me quedó en mi casa y me quedó y no me quedó así. Y ahora nos llevó a la tienda delante del Tafelberg y hacia Santa Barbara. Nos llevó a la tienda. Es algo especial para mí. Si esta forma de ver que no existía más, no se usa, esta queda especial para mí. Y esta área es una área con mucha estima. Y aquí, si Luigi nunca te cocinó con mi por corda, nunca, 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 no pinta el tapó de corda para la mano, así que no estaba tan bien al camino por eso. Mi hijo madre dijo que mi mamá me dice que no tengo un portráfico para pintarlo, porque nunca, 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 no pinta el tapó de corda aquí. Pero pregunta yo si está. Para un tapó de corda, y aquí sí está el tapó de corda, Y ya, esto queda hasta un lugar que me diste. Entonces, me siento que no, la gama de mí, que es expo.